Convocatoria a paro nacional. Nadie a pararle bola al paro, todos a trabajar con mucho más ahínco ese día 13 de agosto para demostrarle a los de siempre que somos más, muchísimo más. Agresión a miembros de la FEWE. Agredieron a los chicos de la FEWE que estaban reunidos ahí, que no son violentos, son dialogadores. Apuñalaron en la mano, o sea, lo que hicieron a él acuchillar, al presidente Carlos Muñoz. Entonces, imagínense, ¿y Ecoavisa qué saca? Que fueron agredidos los otros. Ya es el colmo, el colmo de la desvergüenza. ¿A qué nivel de deshonestidad y corrupción ha llegado por su odio, Ecoavisa? Guillermo Lazo. Ya tenemos que empezar a ayudar, los tuiteros de Alianza Pai empiecen a ayudarlo a Guillermo Lazo, porque si no, no se presenta en el 2017. Y lo que más nos conviene es que se presente en el 2017, porque es el más fácil de derrotar, ¿verdad? Pero es que no le queda, pues no le sale sincero. Lo único que queda es las calles. Y va a las calles, empieza a llover, se le daña el manicure y sale corriendo. Bueno, no le queda. La gente percibe que no es sincero, que no es auténtico. Volcán Cotopaxi. O sea, no preocuparse, eso está siendo monitoreado. Si sube el nivel de actividad, pues hay que... Y es motivo ya de alarma, pues incluso hay código, ¿no? Alerta naranja, etcétera. Se comunicaría a la ciudadanía y todos los planes de contingencia están listos. Secretaría Nacional de Inteligencia. En Senaín, en ese búnker de los Isaias en Lumbicí, hay una unidad permanente de fiscalía para que cualquier acción se pida la autorización, de acuerdo con la ley, al respectivo fiscal. Esta semana, los payasitos de siempre hicieron el show, con la complicidad de cierta prensa, de ir a golpear a la CNI y querer entrar cuatro o cinco asamblistas de oposición. Y por supuesto no se les va a entrar. O sea, no pidieron cita, no fueron invitados. ¿Esto se cree en qué? O sea, que como asamblistas pueden ir patiando al perro a cualquier institución.